¡Suscríbete! Y a Juan Carlitos, recuerda no darle refrescos ni bebidas con colorantes, porque le hace daño en los dientes. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Entonces a Juan Carlitos le doy el refresco tibio, que no esté ni caliente ni frío, y al bebé le reviso los dientes. ¡Ay, Juan! Sí, mira, esto es mucho para mí, yo me vuelvo un ocho. De verdad, tú eres mi heroína, dame un autógrafo, ¿sí? Anda, vente con nosotros. Bueno, está bien. Los voy a acompañar porque me dijiste la verdad, te fuiste sincero conmigo. Venga, venga con Chupay, venga con Chupay. Vámonos para el partido. Venga con Chupay, venga con Chupay. No te pongas así, mi amor. Ese sueño tan hermoso se te va a dar. Ay, señora Maya, para que ese sueño se haga realidad, hace falta Juan. Y ese hombre ya no está conmigo. Y yo, la verdad, no sé cómo sacarme esta tristeza. Ana, Juan te quiere, ¿sabes? De verdad, créeme, yo te lo estoy diciendo. El Juan Coronel ha ido cambiando poco a poco y se ha ido transformando en un príncipe encantado. Preséntemelo entonces. Porque a Juan Coronel que yo conozco, no se parece a ese que tú me estás pintando. Juan, Juan, que yo conozco, me causó mucho dolor. Manuela Ponce de León me pidió que lo contactara, que lo buscara, que lo localizara. Yo lo hice, se lo llevé. Sí, sí, así fue. Yo se lo llevé a Manuela Ponce de León. Y yo estoy seguro que a lo mejor es el mismo tipo que usó Pamela. Ya va, ya va. Ese tiene que ser el tipo. Ese tiene que ser el tipo. Es que Manuela habló con un falsificador y tiene que ser él. No sé, tú no sabes si Manuela por casualidad tendrá algún documento, algún expediente, algo que me sirva. No, no, no lo sé. Lo que sí sé es que guardaba sus documentos en el despacho, pero en el despacho donde tú vivías con tu esposa Oriana. Claro. No, 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 no. Tenemos que sacudirnos esta tristeza que va. No podemos seguir así, sentimentales, no. Y para, para, para emocionarnos y para que se nos quite la depres, pues. Entonces, vamos a esperar a que la señora Maya nos diga cómo vamos a hacer para convertir a un sapo en un príncipe. Así que desde luego es para bueno. Bueno, bueno, bueno. Es algo tan sencillo que toda mujer lo tiene que saber. Porque todas las mujeres hacen el hombre ideal a su medida. Porque el hombre perfecto no existe. Se hace, no nace. Bueno, y el hombre ideal es aquel que está seguro de sí mismo y que no le importa sacrificar cualquier aspecto de su vida con tal de hacer inmensamente feliz a la mujer que ama. Papá, ¿nos vas a ayudar a armar el avión? ¿Nos puedes dar las instrucciones? A ver, a ver, a ver. Llegó la hora del jugo. Juan Carlitos, Humberto y Juan a hacer una fila. Juan, ¿tu jugo? Disculpa, amigo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Te sientes padre? No, 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 nada de importante. Seguro, Juan, ¿por qué no me cuentas? Bueno, Oriana, es todo esto de mi asunto legal que no avanza y estoy seguro que Pamela Johnson no va a hacer nada y creo que está midiendo mi paciencia. Me siento como un ratón al que el gato no deja escapar y que está jugando con él. Ay, Juan, es que de verdad. Yo no sé cómo tú todavía sigues confiando en ella. ¿Por qué no te buscas a alguien que sí te ayuda de verdad? Además, si fue Pamela la que te metió en todo este problema legal, ¿cómo es que ahora es ella la que te va a defender? Juan, no sé. Tú, tú eres un abogado muy bueno, tú... Pero no es eso, ¿verdad? No es eso lo que te tiene así. No, claro que sí, claro que sí. Vistiana es eso, ¿verdad? Papá, ¿viste a Ana? Juan Carlito. Vas a conocer a Ana. Vas a ver que ella es chévere. Ana... Ana va a venir para acá. Entiéndeme, René. Yo lo único que quiero es que arreglemos nuestra situación. Que volvamos a ser la familia que éramos antes. Y yo también, Lloris. Yo también, pero... Pero entiéndeme tú a mí. Hay cosas en mi mente que todavía yo no te puedo explicar. Te lo he dicho mil veces. Tú vas muy rápido. Yo todavía estoy muy confundido. Tienes que darme tiempo. Hay que ir paso a paso, poco a poco. Una cosa a la vez. ¿Por qué mejor no nos concentramos en buscar a nuestro hijo? Bueno, porque a mí eso no me hace falta. Yo estoy segura que mi hijo es el que está en casa de Juan. Pero ¿cómo puedes estar tan segura? Bueno, porque soy madre, René. Porque cuando lo vi, sentí algo... Algo aquí adentro. Cuando sus ojos me vieron, fue como si se me hubiese paralizado el corazón. Por eso lo sé. Sí, Lloris. Pero... Pero es que hay un problema. Ese niño no quiere ni siquiera verte. Entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros demostrar que es Humberto? ¿Cómo? Bueno, Juan... Juan le hizo unas pruebas de ADN a los niños. Y yo quiero saber cuáles fueron esos resultados. Ahí debe estar toda la verdad, René. Bueno, entonces vamos a concentrarnos en eso. Vamos a poner todas nuestras energías en buscar a nuestro hijo, en demostrar, en conseguir esas pruebas. Y luego, entonces, vemos qué es lo que va a pasar con nosotros. ¿Te parece? Tú aún guardas esperanzas con Magdalena. Lo sé. Pero no vas a estar con ella. Tú te vas a quedar conmigo. Que soy tu esposa. Y con tu hijo. Qué bueno que te agarré, madrugadora. ¿Hay café? Ay, sí. Ya te lo sirvo. Mira, aquí está. En un momentico, ¿ves? Ajá, mira. Aquí tienes las arepas, en el satélite tienes el perico y en la nevera debe haber queso, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué tanto atores y esa pinta? Ay, bueno, buena. ¿Y eso qué fue que le pasó a Elvirita? ¿Eso fue que tomó jugo de tamarindo o qué? Porque pasó por encima como una planadora en los buenos días. No sé. Amaneció como acelerada hoy. Ah, y usted se matrimonía hoy, ¿no? Mi sentido pésame. Mi sentido pésame. Me hace el favor porque yo estoy muy contento. Estoy feliz, primo. Sí, pues eso sí. Hoy vengo a decirle algo. En lo que el cura hoy esté en el matrimonio diciendo esa parte pavosa, el que no esté de acuerdo con el matrimonio hable ya o calle para siempre. ¡Yo llegue! A oír la bochillona Elvirita. Yo lo hago con usted. ¿Está claro, primo? Te puedes quedar tranquila. No vine a buscarte a ti. Tranquila. Todo está bien. ¿Te podemos ayudar en algo? Cuando René estuvo aquí hospitalizado, Juan Coronel vino a hacerle unas pruebas de ADN a los niños. Quería ver cuál de los dos era su hijo. Sí, es cierto. Yo misma lo atendí. Bueno, pues, yo quiero... Quiero ver si es posible ver esos resultados. Una. Quiero mirar.